En Sahúm contamos con unas reposteras celestiales, quienes con sus manos son capaces de obrar un milagro en forma de dulce. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por recibirnos aquí en vuestra casa, pero yo creo que a ti te conozco, pero no de aquí, pues es la primera vez que vengo, pero sí de internet. Puede ser, por el canal, ¿no? ¿Tienes un canal en YouTube? Sí, Sor Marta. Sor Marta. ¿Y cómo te dio por hacer un canal en YouTube? Mira, para acercarme un poco al monasterio, a los jóvenes y el evangelio, un poco cómo vivimos y cómo es una cara nueva de la iglesia.